Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en mi edad de Skyworks chicos y vamos a ver que tal nos salen estas partiditas Y es la segunda partida que voy a grabar con los nuevos implementos que le he puesto a mi computadora Por si acaso alguien se pregunta cuanto te ha costado todo eso o algo así O simple 450 dolaracos Porque son 263 de la tarjeta gráfica Más 20 de un adaptador Más 20 de un adaptador Más cuanto era Más 85 de lo que es los cascos Hombre Como estamos Todo bien Si verdad Si venga a mi también me parece super genial A mi también me parece super genial Ya estemos todo bien ¿Por qué me ha regresado la isla? ¿Por qué no me he cogido este cofre? Quiero ver que nada más me ha tocado Vale me ha tocado una gran miseria Una gran caquita ¿Por qué no me ha tocado la isla? 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 ¿Por qué no me Venga, toma por saco. ¿Qué ping? ¿Qué ping rata me dice? Claro, claro. ¿Y qué ping sin ping igualmente tú hubieras matado? O sea, aceptalo. ¿Aceptalo? Tú también tenías un ping elevado, ¿eh? Ahí sí no quieren aceptar. Cuando uno dice que los va a matar no quieren aceptar. Ay, amigos. Qué triste es la gente que hace eso. Qué triste, la verdad. Da penita. Lo quito. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. Hombre, que tú sí llevas ping, ¿eh? Tú sí que llevas ping. El otro tal vez no llevaba tanto, pero tú sí llevas ping. No, 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 no. Estás pegando algo raro. Estás pegando algo raro. Estás pegando algo raro. No, a mí no me jodas. Anda. A chúpala. ¡Chúpamela! Venga, muy bien. Esto por aquí, esto por acá. Y el que está ya. Cuidado, que te dan una de caso por ahí, de casualidad. Las plantitas para afuera, porque no las quiero. ¿Cuántas quedamos? Quedamos tres. Das pena, mi hija. Ahora todo el mundo me llama Das pena, que ping, que no sé qué. Muy bien, claro. Hombre, espérate. Espérate. Mira, mira. 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 Hombre, ¿cómo estamos? Sí, mucho gusto. Muy bien. A mí, la verdad, es que me parece súper genial. Ahorita solo falta que te mate. Y ya está. Y que me digan Das pena, que no sé qué, que ping, que bla, bla, bla. Y ya está. Y ya está. Hombre, que no te veo. No te veo. Toma. Vale. Quitamos todo esto. Nos ponemos la espada. Comemos. No me quieres decir algo como que ping llevas, que malo, das pena, amiguito, algo, algo, ¿no? No. Vale. Pues me parece, me parece bien. Que no me quieras decir nada. Me parece súper bien, de hecho. ¿Dónde estaba el vato? Estaba por aquí. Ese vato estaba por aquí. O por lo menos, así lo vi yo. Hombre. Salvaciones. ¿Cómo estamos, salvaciones? ¿Está bien? Sí, ¿verdad? No sé dónde se ha metido. Estaba por aquí y yo lo he visto antes. Así que voy a comenzar a subir. ¿Era este? No. Ese creo que es el que se fue. Allá no veo a nadie. Allá tampoco. Allá tampoco. Allá. Tampoco. Vale. Pues no tengo ni idea de dónde se ha metido. El único vato que no me ha dicho nada ha sido el último al que me lo reventé, claramente. Algo raro porque me muevo como bestia. Hasta acostumbrarme a jugar de esta manera. Hombre, es que ahí no ha venido nadie. Será ahí, será allá, será allá. ¿Yo por dónde vine? Ah, yo vine de acá. Vale, entonces aquí habían dos. Uno que estaba ahí. Que viene a este árbol. Castigador. Castigador va a ser castigado por un arco. Toma. Ahora, otro más. Y he ganado. Pues vale. Siguiente partida. Bueno chicos, estamos aquí en la siguiente partida. Y es que apenas he entrado, ha estado empezando la partida. Ojalá esto no salga OP, ni básico, ni nada. Porque los mismos que me han insultado antes también eran de rango. Entonces, digo, por si acaso por ahí se quedaron con algo de cosas. Si quieran joderme a mí todo lo que es la partida. Igualmente ya tengo la partida jodida porque no tengo nada con que pene. No, pero solo hemos entrado 12. Así que tengo oportunidades de decir que bajo a esta isla y encuentro una espada. Toma. Toma ya. Toma ya. Que guay. Y esto por aquí y esto por acá. Venga que me voy. Hasta luego hermano. Por el otro lado hay gente. Por este lado no. Así que voy a seguir looteando. Si esto de aquí... ¿Quieres dejar de construir así? Mongolo. Este. Si esto de aquí se llama lootear, pues seguiré looteando. Y si no se llama lootear, pues igualmente seguiré looteando porque así lo llamo yo. Lootear es coger cosas y ya está. ¿Por qué? Porque yo mezclo Free Fire con Minecraft y... Ya está. Yo los mezclo, yo los mezclo, yo los mezclo. Ale hop. Hombre. Por si acaso no llegaba, pues tenía que ponerlo aquí, ¿no? Venga. Esto por aquí. Esto por acá. Esto por aquí. Esto por acá. Y tararara. Esto realmente sería coger cofres o coger loot. Buena pregunta. En la descripción, si llegas a ver toda esta parte porque se supone que tienes que ver todo el video. Ya está. En la descripción tú me dices si esto se llama coger cofres o coger loot. Yo creo que cofres, loot. Yo digo que loot. Es que esto no es lootear, es coger cofres. Claro, viene a ser lo mismo, pero viene a ser lootear, ¿no? Bueno, no sé. En la descripción mejor me dicen bien porque saben que yo soy medio retrasado. Pasadito medio mongolito. No, realmente no. Solo que me digo así para darle más ánimo a todos ustedes. Que solo quedo yo y él, tal cual. Tal cual quedo yo y él. Y he pasado media vida agarrando cofres. Así que lo único que te digo es, amigo, ¿tienes ya tu sentencia preparada? Hombre, espérate, que aquí estoy mal. Hombre, espérate. Toma. Me acabo de liar yo mismo. Eh. Toma. Te voy a dejar eso aquí. Toma. Me avisa si te ha gustado, ¿no? Hombre, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venga. Te estás quemando. Te estás quemando. No, no. En primer lugar te estás quemando. Bueno. Espérate, espérate que como. Espérate que como. Espérate que como yo también porque si no aquí tú me rematas. Toma. Toma. A ver. A ver quién dispara más rápido. Toma. 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 No, 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 no. Toma. Toma. Dime que te mueres ya. Dime que te mueres ya. Dime que te. Estamos en la siguiente partida y la verdad no entiendo cómo no lo pude matar. Primero se estaba quemando. Segundo comimos los dos manzanas. Tercero le estaba pegando igual. Y aún así me mató él. O sea. What the fuck. No sé. Fue algo sumamente raro. Pero raro. De rara con R. De raro de rara. De mejor me callo. Porque no sé. Me he trabado. No he sabido. Y me cayó. A ver. Tú no llevas nada. Así que vas a ser uno de los primeros a morir. Tal cual. Voy a primero encargarme de mi zona. Voy a limpiar la zona. Bueno. Ahí no hay nadie. Ya se ha muerto. Y solito. Y tú. Que estás aquí. Hombre. Ya está. Tú. Hombre. Pero primo. Primo. Hermano. Amigo. Tío. No. No te me caigas. No te me caigas. No te me caigas. Vale. Ahí no te me caigas. Ahí no te me caigas. Perfecto. Vale. Ok. Perfectísimamente. Súper guay. Turu. 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 El de allá se ha muerto solo. Intentando venir al medio. No sé cómo. La verdad. Casi no llego. Casi. Casi que no llego. Voy a tener que coger primero al de acá atrás. Al de acá. Al de acá. Al de acá. Al de acá. No. No. Hombre. No. Hombre. Hombre que no. Hombre que no. Hombre que ya te digo yo a ti que no. A ver. Venga. Venga. Usted. Me cago en tu vida. Pero. Claro. Claro. Y yo soy mil veces mejor que tú. Así de. Así de claro te lo dejo. Yo soy mil veces mejor que tú. Hombre. Es que. Juegas. Juegas repuntamente bien. Así de claro te lo dejo. Juegas muy bien. Juegas muy bien. No. No es por nada. Pero juegas. Excelente. Papi. Hombre. La puta que te parió. ¿Quieres dejar ya la caña? No. Es que. Es que ya me tenía. Pero. Hasta el colmo. No. 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 Déjame vivir. Déjame vivir. Déjame vivir. Déjame. 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 Por nada. Yo ahí te ayudo un poquito. Venga. 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 Ya estás. Ya. Feliz. Ten. Ten. No sé. ¿Me has dejado vivir? Hombre. Que yo aquí. Venga por el cofre de arriba. Venga. Dos gato más. Te voy a dar. Una gato más. Va. Ten. Una más. Mande. Mande. Vale. Vale. Es que me quedó todo raro. Todo trabado. ¿Qué va a ser el water drop? Vale. Tranquilo. Yo te ayudo. ¿Algo más? Sí. Venga. ¿Quieres bloquear? Ten bloques. Ahí están los bloques. Agua. Ten agua. Ten. Ten. Dos. 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 Por si acaso. Te falta uno. No. Venga. Pues a ver. Yo ya me he hecho el water drop. Si se lo hace él. Muy bien. Si no se lo hace. Ya volvemos. Listo. Mirad la altura que hice. Era para reventarme el ojete. Igualmente. Igualmente me lo hice. O sea. Al colmo. Me lo hice. Al water drop. Saso. Subí. 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 ¿Te imaginas que al final le pego un huevo y ya? Ya está. Amigo. Allá. Para. Te bajo de ahí arriba. Ya va. Uf. Uf. No. Tengo que apuntar un poquito más. Para acá. Hombre. Es que está muy alto. No. Ya no llega ya. Ya no llego. Ni para atrás. Amigo. Por favor. Solo tengo 10 bloques para subir. Solo tengo 10 pinches bloques. A ver si bajas ya. XD. Pues yo la mitad de ti. Igualmente me hice water drop. Yo estoy en altura. 91 hermano. Tal cual. A ver. Por ahí viene. Por ahí viene. Ac. Ya no. Por si. Tal cual. Me ha quedado bien el vato. Bueno. Pues chicos. Espero me entiendan. Que no he comentado muy bien. Que he estado un poco callado. Y todo lo demás. Pero es que. He pasado. Más de una semana sin jugar. Y entonces. Eso. Espero. Espero me entiendan. Con toda claridad. Uy. Tengo aquí un. Un raspado. Uf. 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 Me duele en el brazo. Es que. Me. Me corté. Con. Con un alambre. Entonces me duele. Pero bueno chicos. Eso de ahí. Sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.